Hola, saludos a todos. Bueno, hoy me acomodé diferente. Sí, 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 quería cambiar de lado, quería como que se viera también el espejo y que así pudiéramos como tener una clase en donde ven, bueno, por lo menos en pilafo, ¿verdad? Para que vean en el espejo. ¿Ya se la vas a transmitir? Sí, se la voy a transmitir. Voy a irse un grupito de platos nada más para tener ahí solo más de pilafos. Ya la voy a agregar. Ok. Bueno. Bienvenidos. Bienvenidas. Vamos a hacer una clase hoy. Un poquito. Digamos que diría que en principio a que intermedio, que bueno. Pero bien power. Ok. Bien power. Tengo un par de días de no hacer, así que mi cuerpo lo pide, lo necesita. Y ya la miras. Sí, bueno. Este contenido, chicos, lo voy a subir al equipo de pilafos que les paso la invitación. Pero también, este, estoy intentando de como un nuevo proyecto, entonces probablemente se lo van a ocupar en otro lado. Pero bueno. Ya está. Todo piso en lo, nada extravagante ni extraño, pero bueno. Estamos. Ok. Es que esto de estar como en, en esta situación todavía por medio de, ¿qué se llama esto? El plan. Me ha generado todo como una sensación de que, de que, de cómo puedo enfocar, digamos, de diferentes maneras. Y de tratar, digamos, de crear contenido interesante para gente que también, de repente, pues, no puede estar aquí o no puede venir acá o, ¿verdad? Entonces voy, voy a trabajar también un poquito como, como que voy a hacer unas clases, eh, una, dos clases al mes y lo voy a subir, digamos, como para la gente que no puede, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, una de pilafos por lo menos al mes y la voy a hacer a ver. Sí, creo que a veces uno también tiene como que colaborar con la gente que, tal vez no puede, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando voy a hacer algo ahí como un poquito diferente. Me parece que sí. Bueno, vamos a comenzar aquí abajo. Vamos a ir al alto el mundo. Y exhalamos. Me parece que la idea de este colazo. Nos peguen en el abdomen. Inhala. Cresco, exhala. Una más, inhala. Y exhalamos. Vamos a mover los hombros para atrás. Y al. No estás preocupado porque sabes, pero no. No, no. Ok, vamos a comenzar moviendo a la derecha. Todavía tengo un poco mal en cuello. Pero ya voy mejor. Sí, no, yo igual. Ayer May también me revisó. Todavía estoy inflamada y yo creo que le voy a ir bajo. Y eso es así. ¿Todo mal? Entonces ya por lo menos no tengo la curva. Sí, yo te entiendo. O que el músculo te brinca. A mí me salió también. No, pero es que sí me inflamó aquí. No, pero todo tanto no se siente como fácil. Bueno. Bienvenidos a Cha en Casa. Para los que nos vayan a ver después también. O. Se vuelve a temporal eso también. Y ahora no sabes qué decir feliz domingo o feliz sábado. Bueno, inhalamos profundo. Exhalamos. Apagemos los ojos. Inhalo. Cresco. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Quedo por aquí. Exhalo. Vamos. Hola, hola. Saludos. Y cambio. Les recuerdo que yo uso pesitas, pero no necesitan muchas de las pesas, ¿verdad? Porque a veces me lo han preguntado a un par de chicas que no tienen pesas. No, no, no. ¿Qué? Me gusta, me gusta. Vamos a colocar. Sí. Vamos a colocar la posición de la sirena. Recuerden que vamos a bajar la cadera izquierda para que esté completamente en el marco. Aquí vamos a inhalar. Yo voy a exhalar en un twist. Mantengo los ojos abajo. Inhalo. Y al otro lado dos. Inhalo. Mente ese abdomen. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y descansando. Movemos más rápido. Estos son. Esta cadera tiene que estar colocada en el marco. O sea, tiene que estar como centrados. Porque a veces como que se van de un lado. Y para atrás. Para atrás. Así. Cambiamos. Doble. Mente ese abdomen. Inhalo. Exhalo. Más arriba de esos brazos. Eso. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Dos veces más. Y la última vez. Y bajamos. Vamos a la derecha. Y a la izquierda. Metemos el abdomen. Exhalo. Bueno. Vamos a colocarnos en los cuatro puntos. Recordémonos que otro va con la mano. Y rodilla con la cadera. Eso es súper importante. Abrimos los deditos. Vamos al balance simple. Pierna derecha. Abrazo izquierdo. No quiebre lo que es la cabeza. Línea recta. Fuentes el abdomen. Inhalo. Exhalo. Trata de que el equilibrio. Que tu cuerpo esté como al centro. Como que te vas a mojar a un lado. Eso. Vamos a balance simple. Quiero escuchar esa respiración. Cambiamos de lado. Pierna izquierda. Brazo derecho. Final. Dos más. Y la uno. Muy bien. Vamos a algar. Inhalamos. No suelto la panza. La contraigo, chicos. Ahora voy a colocar la pierna derecha como tocando el mar. Y en la mano izquierda igual. Y ahí voy a hacer frenada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y me quedo. Y ahora vamos para adentro. Flexionando sin curvar la espalda. Inhalo. Exhalo. Y la última vez. Y cambia. Coloco la pierna izquierda extendida. El brazo derecho abajo. Y frenado. 10. Este es el abdomen. Tienes que tocar el mat y el piso. Miren. Bien. Dos más. Y metido. Vamos adentro. Sin mover la columna. Y la última vez. Y colocamos. Vamos a colocar los deditos para ir al elefante. Presionamos un poco los talones al piso. Excelente. Y ambas rodillas van al ras del mat sin tocarlo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Vente el abdomen. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Dos veces más. Y me quedo ahí. Sostengo. Meto el abdomen. No quiero la cabeza. Diez. Nueve. Baja un poquito más. Eso. Al ras. Siete. Seis. Contraigo. Contraigo. Y descanso. Vamos a la posición del niño. Recuerden que en fin antes es como una bolita. ¿Verdad? Uno es como se mete la cornilla, la pone en el mat. No se puede despegar. Muy bien. Vamos a sentar. Recordemos que aquí el dedito gordo va alineado con la rodilla. y la pelvis siempre se bascula, o sea, se hace así adentro, los pies se están tocando el mat, ajá, no se puede despegar, ok, y vuelvo a decir, la pelvis adentro, crecemos espalda recta, bajo los hombros, brazos, van a tocar, hacen como una flechita, y ahí hace un circulito, toca al lado, se devuelve, sí, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, desco, crezco, es espalda recta, bajo los hombros, vamos, vamos, dos más, no dejo abrir esas rodillas, que no se me abran, me quedo acá, ahora vamos a la función del genio, y vamos al lado, sí, feliz adentro, bajo los hombros, a veces le llaman, si no me equivoco, el twist ruso, ok, verdad, sí, vamos, súper bueno para los oblicos, tres, vamos los hombros, dos, y vamos a agarrar y estiramos, volvemos nuevamente, vamos otra vez a la flecha que estamos haciendo, vamos a subir y bajar, cuando eso sucede, la pierna derecha primero sube, hace la mesita, no sé si es un ángulo de noventa, no puedes, verdad, tienes que crecer, es difícil porque estamos usando la dirección y mantener la espalda recta, dos más, la última, y alarga, muy bien, cabeza a un lado, al otro, y nos acostamos, muy bien, como la vez pasada me dijiste que no te doña nada, hoy vamos a hacerlo más fuertecito, ok, vamos a hacer table top, una mesita, no dejen caer las piernas, mantenemos justo el ángulo, sí, subimos cabeza, espalda, brazos al costado, primera opción, segunda opción, tercera opción, tercera, segunda, primera, ok, vamos al 100, inhalamos acá, exhalamos, respiración, inhala en 5, exhala en 5, punto, punta, primera posición, Johan, para que es la más difícil, es mejor mantener, tres más, última vez, y bajamos, recuerden que no se desploma, no es como que yo hago aquí, no, si estoy en esta posición, que me esté muriendo, table top, bajo lento, no puedes estar bajando y subiendo el tronco y la cabeza, acuérdate, cuando lo haces todo, arriba, con la flexión, o abajo, esto es súper importante, porque ahí es donde se empieza como a lesionar, ok, y la otra cosa, es mejor mantener, algo más sencillo durante más tiempo, que hacer el más difícil, y estar parando cada rato, entonces si la primera opción es esta, te quedas ahí, para que trate de completar el ejercicio, igual se trabaja, exacto, se trabaja igual, no es que no, pero el hecho de estar, ya cambias un poco el objetivo, entonces tratar de que si te cuesta hacerlo, de la manera más avanzada, de la manera más avanzada, siempre hay como niveles, yo siempre digo los niveles, porque pilates realmente no tiene como un principiante, un término avanzado real, claro, acuérdense que la secuencia pilates, era siempre la misma, ya después nosotros, los contemporáneos, le hemos agregado variaciones, para como que hacerlo más dinámico, pero vos entrabas a la clase de Joseph, y 20, 30 minutos, de una vez en 100, y le daban a la secuencia, y no había nada más, entonces hay que poner atención a eso, bueno, table top, si, vamos, misma mano, misma pierna, recuerden que rodillas pasan recto, o trabajan arriba, o trabajan abajo, single leg stretch, o estiramiento de una pierna, punta, y respiro, un poquito power, más rápido, misma mano, mismo talón, misma mano, mismo talón, estás al revés, ajá, misma mano, mismo talón, desalo, misma mano, mismo talón, no, ya no puedes, estás al revés, misma mano, mismo talón, 10, estás al revés, otra vez, 9, 8, ahí, ahí, eso, 7, 6, punta, y descansa, bienvenido, domingo, domingo, inicio de semana, ah, no, mentira, es durmás, no, sí, el domingo es que inicio de la semana, sí, ves, o sea, es un poquito coordinación, misma mano, mismo talón, ok, no es por dentro, estás haciendo al revés, ok, bueno, inhalamos acá, exhalamos, vamos a colocar primera posición, como una búlgula, ahí, subimos cabeza, espalda, brazos, debajo, de la nuca, no es cerrando codos, la barbilla no presiona, abierto, bajamos, inhalo, exhalo, subo, inhalo, exhalo, lo más recta las piernas, si no puedo bajar mucho, me quedo ahí, el asunto es tratar de mantener arriba, las piernas, vamos, cuatro, y descanso, dos cosas importantes, si eso está fuerte, si yo voy a bajar mucho las piernas, es muy avanzado, entonces, recuerden que aquí lo más importante, es la técnica antes de la ejecución, eso que significa, aquí, en la espalda baja, no puede haber una curva, yo siempre tengo que tener la pelvis adentro, entonces, si yo bajo mucho, y a mí se me curva la espalda, ya está mal la técnica, ok, si no puedo, mantener las rodillas rectas, rectas, entonces, voy a hacer lo top, vuelvo y digo, posición, más básica, y si yo estoy aquí, yo igual, toco acá, y llego a hacer lo top, si no puedo subir, pero tengo que mantener una buena postura, porque me lo estás haciendo todo como a mitad, ¿me entiendes? o sea, no terminas de subir, no terminas de bajar, no estirar las rodillas por completo, no las flexionas, o sea, no hay nada en medio, en pilates, si me estoy, tienes que aprender a tener un poquito de conciencia con eso, bueno, llego top otra vez, ¿sí? subimos cabeza, espalda, vamos a colocar los brazos aquí, vamos a hacer double leg stretch, sin presionar esta vez, vamos a quedarnos acá, resciendo a un círculo de brazos, y presiono, inhalo, entre más bajen las piernas, más avanzado es, si no puedo, me quedo más arriba, punta, no puedo estar bajando la cabeza, o lo hago todo arriba, o lo hago todo abajo, las piernas en table top, no se dejan caer, no se dejan caer, esto es aquí, table top, ángulo de 90, cambia la dirección de brazos, y descanso, baja la pierna, regula la otra, respiro, no se les olvide, table top, no deja caer en los pies, ángulo de 90, 45 a lo mucho, pero bien hecho chicos, debo caer, las piernas a un lado, y, cambiamos, excelente, vamos otra vez, table top, vamos a ir, hacer el cross, manos en abajo de la cabeza, hombro, a rodilla, hombro, a rodilla, y, no se rean los codos, no se rean los codos, descanso, descanso, que bueno, que rico, o sea, tenía, 10 años lo hice, ¿verdad? entonces, cuando vuelva a hacer, después de un día que no hago, yo siento como una cosa en mi cuerpo tan rica, que se viene, se despierta esa energía, me equilibra, o sea, yo, lo estoy haciendo todos los días, todos los días, uuuh, me canto, me canto, bueno, vamos a ver, tijeras, no hay muchas opciones, ¿sí? Las piernas lo más rectas posibles, junta, vamos a tomar lo más el talón que podamos, ¿sí? Presionamos, junta, flex, junta, flex, no desde la rodilla, más a la pantorrilla, no me flexiones tanto la rodilla, dos más, y simple, un, dos, y descansan, uuuh, que rico, amor, odio, es demasiado, las tijeras son espectaculares para el core, es lo máximo para mí, y ahí es amoroso, sí, sí, ya sé, bueno, vamos a hacer la rana, ajá, también es amoroso, ¿verdad? sí, ok, vea, vamos a poner igual aquí, primera, subimos, base igual, aquí voy a bajar, hasta donde no se me curve la espalda, table top, subimos, hombros, quieren ir como a los codos, Y cambiamos la dirección. Tres más. Y descansan. ¡Qué bueno! Muy bien. Vamos a colocar los calucitos muy pegados a los glúteos. Ahí vamos a ir al puente. Inhalamos abajo. Exhalo, subo. Inhalo, exhalo, abajo. Cuiden la respiración. Inhalo abajo. Exhalo, subo. Inhalo, arriba. Exhalo, abajo. Inhalo, hasta la última vez nos quedamos arriba. Muy bien. Ahora voy a atraer todavía más los pies y voy a poner como en los deditos, ¿sí? Y ahí voy a hacer chiquititos para abajo. Diez. Nueve. ¿Sí? Que se abren las rodillas. Diez. Siete. Vamos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Me quedo. Ahora levantamos la pierna derecha. Seguimos arriba con la cadera. Con ese talón despegado. Sostenemos. Diez. Y ahora vamos a bajar y cambiamos la pierna. Sostenemos. Inhalo. Meto el abdomen. Y un circulito para un lado y para el otro. Vamos. Tres. Meto el abdomen. Que no me balanceo. Cuatro. Y bajamos. Quedamos arriba. No he terminado. Vamos a dejar caer la cadera a un lado y luego al otro. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Vamos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora sí. Dejamos bajar, caer. Y volvemos a colocar. ¡Uh! ¡Qué buena que estuvo esta! Muy bien. Vamos a colocar la pierna derecha. Vamos a mantener la cabeza y el torso abajo, punta. Círculos de la pierna. Primero vamos para adentro. Sin dejar que la rodilla contraria se abra. Inhalo. Y vamos a cambiar la dirección. Excelente. Vamos a la otra pierna. Y por dentro primero. Excelente. Excelente. Y cambio. Ok. Muy bien. Vamos a colocar las dos piernas. Voy a subir acá esa espalda. Dos brazos abajo. Vamos. Y aquí voy a abrir círculos hacia afuera. Dos. Seis. Tres. Seis muy difícil. Aquí. Y. Punta. Cambiamos la dirección. Y descanso. Bueno. La trama siempre es mantener lo más posible las piernas rectas. La postura adentro. La pelvis también. ¿Está bien? No está muy martes todavía. Vamos. Sí. Bueno. A ver. Un par más subimos. Estamos acá. Sí. Voy a subir. Brazos. Voy a bajar. Voy a inhalar. Subir. Meto el abdomen bajo los hombros. La última. Me quedo así igual. Sostengo. Sostengo. Extiendo estas piernas. Y de ahí voy y tomen pulso. Excelente. Un pulso. Uf. Muy bien. Bueno. Vamos a ir adelante. Extendemos. Un pulso. Un pulso. Un pulso. Tratando de colocar el torso a la rodilla. Los hombros abajo. Y vamos a colocarlos en antebrazos. Recordemos que no estamos en la playa. Cresco. Sí. Vamos al pecho. Y cambia punta. Un pulso. Y. Y ahora ambas. Punta. es recto dos más la última vez vamos a colocarnos más arriba bien, de eso se trata si es muy difícil acá entonces vamos a esta posición y hacen el puente invertido acá si no lo vamos acá y vamos a inhalar abajo y exhalar, subir si, inhalo meto el abdomen inhalo, exhalo, subo la última vez vamos a quedarnos arriba sostenemos diez y bajamos excelente voy a jugar en las manos me estorba me molesta ok entonces lo mismo vamos a subir sale pierna derecha y baja si es muy difícil aquí sube y pierde igual lo mismo ok vamos acá inhalo abajo exhalo, subo y lanza bajo los hombros abajo presiona vamos, vamos dos más la última vez eso es todo poderoso vamos al costal vamos a costar ve que soy buena es que en antebrazos siempre no es difícil me cuesta un poquito ¿en serio? si bueno mete el abdomen alineo o empumera no atrás atrás no ok vamos a inhalar acá punta flex mete el abdomen la última vez voy a quedarme ahí como más arriba la pierna la cadera y ahí subo 10 9 bien arriba sin llegar abajo 7 6 5 vamos 4 3 más arriba 2 y ahora más bien lo contrario casi al ras 10 9 8 meto el abdomen 7 6 5 4 3 2 y colocamos punta círculos para atrás 8 8 7 vamos 6 5 4 3 2 y cambiamos la dirección 8 7 6 5 5 5 4 3 2 y me quedo ahí pongo muerta la pierna no hay que estar arriba pero está como floja la pierna como que no tiene energía y la de abajo toca y sube 10 tienes que poner muerta esta pierna 8 7 7 se duele 6 vamos 5 la mano apoyando 4 meto el abdomen 3 2 y descanso vamos vamos a colocar rodilla con rodilla y en posición paralela a la cadera y aquí voy a colocar y cerrar la almeja 10 meto el abdomen 9 8 7 6 punta 5 meto el abdomen 4 3 2 y 1 muy bien ahora vamos a abrir paralela a la rodilla 10 9 meto el abdomen 8 7 6 vamos vamos 5 ya se va a acabar este lado 4 3 2 y descanso me vuelve a ver así como así me la veo verdad bueno punta flex vamos 10 9 8 mucha intención para subir 7 6 vamos 5 meto el abdomen 4 3 2 y ahora me quedo arriba bueno con más arriba de la cadera y ahí subo 10 flex meto el abdomen 8 7 vamos 6 5 4 3 2 y ahora bajamos y sin pasar la línea de la cadera 10 9 8 chiquititos verdad 6 5 4 3 2 y punta para atrás 8 7 6 5 meto el abdomen 4 3 2 cambiamos de lado 8 7 6 vamos 5 4 3 2 y ponemos fuerte la pierna subimos 10 9 vamos 8 7 6 5 4 3 2 y 2 que bueno estamos vivos rodillas rodillas con rodillas punta almejita meto el abdomen 10 vamos 9 8 sigo sigo 7 6 5 4 3 2 y ahora vamos paralela la rodilla 10 9 meto el abdomen 8 7 6 vamos 5 4 3 2 y descansamos que bueno que estuvo aplongemos ahí vamos a colocar los coditos como al costado para que las manos vean como van las manos o sea esa es la dirección que tienen que tener ajá ahí simplemente voy a subir bajando los hombros y exhalo inhalo sostenemos ahí alargamos ese cuello meto el abdomen bajo los hombros respiro y bajo bien manos sobre manos frente sobre ellos vamos a subir manos cabeza tronco todo junto inhalamos abajo exhalo subo inhalo exhalo inhalo 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 cuatro más tres dos vamos y nos quedamos arriba y descansamos puedo mover la cabeza de un lado a otro para apujar cualquier tensión muy bien colocamos brazos al frente bajando los hombros mirada en 45 grados justo de acá y otro de aquí 45 extremidades contrarias suben las piernas siguen rectas miro para abajo es muy importante ver la explicación si lo están haciendo en la casa después si lo van a repetir y no entienden algo de volver cuatro vamos tres dos y descansamos descansamos excelente vamos a hacer el swimming o el nado mirada igual 45 grados inhalo abajo exhalo 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 y descansamos una vez más inhalamos exhalo exhalo y descansamos muy bien colocamos los bracitos al costado lo primero que está en la cadera y vamos a la posición del niño retornamos si vamos a ir al enfante ya están calientes presionen para abajo que el torso quiera llegar a la rodilla voy a ir un poquito más adelante con mis manos para ir a la plancha no debo caer el cuello ni la cadera si bajamos la cadera bajamos la cadera bajamos la cadera yes sostenemos inhalamos exhalo vamos a llevar la mano izquierda al centro y vamos a rotar a la plancha lateral si es muy difícil puedo bajar la rodilla y sostener la otra pierna lo más recta posible inhalamos ahí voy a bajar la cadera 10 9 8 7 6 5 vamos 4 3 2 y volvemos al centro sostenemos inhalo exhalo cadera más abajo esos hombros no debo caer mano derecha y vamos y vamos al otro lado sostenemos ahí vamos cadera 10 9 8 vamos 7 6 5 ese hombro 4 3 2 y vuelvo al centro última inhalo exhalo y vamos al elefante excelente ahí vamos a recoger las manos a los pies voy a flexionar las rodillas y voy a subir lentamente no se quiemos la cola mira es un roll down ajá 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 te vi ¿verdad? me parece que no se si la semana pasada estuvo más difícil pero yo siento un piquito más de flexibilidad yo no tengo mucha excelente bueno inhalamos acá exhalo barbilla al pecho pecho torso al ombligo bajamos flexionamos rodillas y subimos roll inhalamos roll down bajamos nada más voy a colocarme acá pierna derecha mano izquierda inhalo subo esa rodilla lo más arriba que pueda la rodilla y ahora más rápido 10 9 8 7 vamos 6 5 4 3 2 y bajamos hacemos hombros para atrás siempre metiendo el abdomen voy al frente vamos a bien aflojar la cabeza cambiamos la dirección si comento la pelvis el abdomen siempre debería estar contraído durante toda la práctica si no lo estamos haciendo la postura bien voy a subir para ver y bajar el abdomen centro lateral digo que no 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 excelente y ahora vamos al lado y voy a presionar la cabeza saliendo para abajo sigo metiendo el abdomen miro y veo para abajo calos excelente hombros para atrás final lado grande exhalo inhalo exhalo y la última vez inhalo y hemos terminado bueno gracias por acompañarnos allá en la casa inhalo incómoda en la casa aquí vamos a ver chingir y la última vez